Hola a todos, soy loquendero minecraftero. Aquí trayéndoles una nueva entrega de Supercraft Bros. Ahora en un servidor premium. Vamos a escoger al consentido de su servilleta, el Blaze. Ya saben señores, con el Blaze tenemos el poder de nuestro confiable arquito, y además tenemos el elemento del fuego de nuestro lado. Demos lo mejor de nosotros señores. Estamos en el mapa, Ocean. O en su traducción, Ocean-O. Tal parece que no tenemos contrincantes en nuestra isla, vayamos arriba de esa mantarraya para tener una mejor visión del mapa. Véngase pa'ca. Mierda, el esqueleto tiene flechas con mucho noback, amiguitos, tengamos cuidado. Mierda, ya lo teníamos. Un oportunista nos ataca desde otra isla. Lleguele mi hijo. Ahora sigue tu turno perrita oportunista. Cuidado con sus proyectiles señores, explotan al momento de chocar con algo. Estupendo, ese cactus nos acaba de librar del oportunista. Tenemos visitas señores. Nuestro final smash es un lanzallamas. Llegó el cactus a la fiesta, amiguitos, rápido seamos el último hombre en pie. Te empujaré fuera de isla. No se esconda de mi compa. Me ocultaré en mis propias llamas para confundirlo. Excelente trabajo, amigos míos. Quedémonos aquí un rato a recuperar vida. Espero que nadie me vea. Puta madre me vieron xd. El problema es que yo no lo veo. Bingo. Ya te tengo. Hijos de la col, esa perra sienta me hace focus desde las alturas. Saludame a carlos de guión bajo cero. Espera, mejor recuperemos vida. Me ocultaré detrás del fuego de mis flechas. Ya casi amiguitos, no desesperéis. Ahora sí, derribemos a esta perra de mierda. Bueno mis señores, ha llegado el momento de cambiarnos de isla. No borren mi canal. Oh sí, somos extremos. No trate de esconderse de mi, hijo. El golpe de gracia. Puta madre, esta desgraciada ya me ha arruinado mis tiros muchas veces. ¿En dónde se estará metiendo? Voy a eliminarlo de una vez por todas. Ya te di fucking mira. Rézale a quien puedas. Hijos del maíz tostado, todos quieren arruinar mis tiros de gracia. Vayamos a otro lado a pelear. Te tengo. Charmander, lanza llamas ahora. It's super effective, critical hit. ¿A dónde fue? Escató. ¿Quién me disparó? De seguro fue ese esqueleto focusero de mierda. ¿Qué carajos? Ese Blaze trata de ocultarse shifteando, pero me la va a pellizcar. ¿Lo ven? Ya solo le queda una vida al otro Blaze, buen trabajo. El problema es que ya no sé en dónde se metieron los demás contrincantes. Siento que se solo se están escondiendo esperando a que me pase a otra isla. Perfecto, ya los vi. Toma esto malgazaga. Quedó fuera de nuestro rango, pasemos a otra isla. ¿Qué carajos? Nooooooo. Perdimos nuestra Foles Victory, y todo por un estúpido error del juego XT. Reaparecimos del otro lado, tratemos de usar esto como una ventaja. Veamos si por aquí no hay nadie escondido. Tal parece que 9. Ahí está. Creo que es el esqueleto focusero, el momento perfecto para nuestra revancha. Mierda, está bien lagoso. Con cuidado señores. Mierda, les dije que con cuidado. Señoras y señores, el lag. El lag, señoras y señores. Bien, ahora que ya todos nos conocemos, espero que ya no nos vaya de volver a trolear. Carita enojada. Fue un accidente en lanza llamas XT. Le dimos nuestra ubicación. Solo nos falta uno señores, y le quedan dos vidas. Si podemos. Ya lo vi. Ataque sorpresa. Rápido, intentará saltar a Nemo. ¿O era Marlin? Es confuso. Solo le queda una vida señores. El momento de la batalla final ha llegado. Tengan sus ojos minecrafteros bien abiertos amiguitos, tratará de llegarnos por sorpresa con su última vida. Mierda, suza y dale smash. Me esconderá tras mis llamas. Toma, 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 toma. Salúdame a Carlos de guión bajo cero en el otro mundo. Le queda muy poca vida señores, rápido necesito que le den like al video para llenar toda la barbita de poder. Lecha de todos los loquenderos. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co si-si-si-si, lo logramos amigos míos. Una vez más salimos victoriosos en Supercraft Bros. Muchas gracias por su apoyo. Espero que les haya gustado mucho el video, ya hemos visto la experiencia de jugar esto en un servidor premio. Comenten si les gustaría ver más videos así o solo dejen su like para dármelo a entender. Nos veremos a la próxima, cuídense mucho. Los amo y bye days.